Algo va mal cuando creemos Que una vida vale menos dependiendo del lugar Polvo, sangre y sudor Lo vemos cada día sentados frente a la televisión Hambre, miseria, sembramos dolor Y nos lo echan a la cara en forma de Realitis o es triste que esto funcione Así que el interés de unos pocos les quite a tantos el derecho a vivir Y es que nadie debería poder llegar a decidir Si ese hombre de allí debe vivir o morir ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está el amor? Me ensordece el ruido empleado por todo ese dolor El dolor de mil familias, el dolor de mil amigos El dolor de una madre que ha perdido a su hijo En el nombre de una guerra que nunca empezó En el nombre de un gobierno al que nunca le importó Hambre, miseria, sembramos dolor Y nos lo echan a la cara en forma de Realitis o es triste que esto funcione Así que el interés de unos pocos les quite a tantos el derecho a vivir El dolor de mil familias, el dolor de mil amigos El dolor de una madre que ha perdido a su hijo En el nombre de una guerra que él nunca entendió En el nombre de un gobierno al que nunca le importó ¡Gracias! Gracias por ver el video